que nos facilita a nuestros colegas del péndulo, bueno, los goles para disfrutar, que son unos cuantos y muy buenos, por cierto, en esta séptima fecha. Chau, nos vemos el próximo martes. Alimentate bien, viví mejor. Cololó, la marca de los uruguayos. Más de un esclavo vive en sus tierras, quiere tu savia cuando te tenga, más que tus soles quiere tu espanto, dale tus penas para su canto. Giros violentos aún no se sienten, quizá te azoten cuando te encuentren sobre su vientre. Estás parado, te toco el tiempo que te ha tocado. Bailaré, bailarás, bailará otra vez, que los astros te van a ver, que un buen trago no viene mal cuando pega la vida con tanta sed. Giros violentos aún no se sienten, quizá te azoten cuando te encuentren. Sobre su vientre estás parado, te toco el tiempo que te ha tocado. Bailaré, bailarás, bailará otra vez, que los astros te van a ver, que un buen trago no viene mal cuando pega la vida con tanta sed. Bailaré, bailaré, bailarás, bailar otra vez, que los astros te van a ver, que un buen trago no viene mal cuando pega la vida con tanta sed. Bailaré, bailaré, bailar otra vez, que los astros te van a ver, 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 Bailaré, bailarás, bailará otra vez Que los atros te van a ver Que un buen trago no viene mal Cuando pega la vida con tanta sed Bailaré, bailarás, bailará otra vez Que los atros te van a ver Que un buen trago no viene mal Cuando pega la vida con tanta sed Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Más que un esclavo vive en sus tierras Quiere tu sabia... Más que un esclavo vive en sus tierras